Soy Antonio del Real, director de cine. Muchas felicidades a 8 Madrid Televisión por su 15 aniversario. Y muchas felicidades también y muchas gracias por la labor que desarrolláis en torno al cine español y su defensa, que tan necesitado está, por cierto, de ayuda. Ánimo y a por otros 15 años defendiendo al cine español y haciendo una labor maravillosa en torno al cine en general. Muchas gracias.